Retomando un poco los podcasts que les acabo de dejar vamos a dar continuidad a algo que habíamos iniciado en la charla anterior que tiene que ver con lo que era el contexto mundial y la avanzada napoleónica por sobre España y Portugal que había hecho que los portugueses se tengan que mudar a Brasil y funden un nuevo imperio desde América algo que los americanos, los criollos, miraban de reojo porque decían que hacen estos acá o sea, no era nada agradable tenerlos cerca mientras que por otro lado se produce también un cambio geopolítico porque tener a los portugueses de este lado con toda su corte era bastante increíble y voy a arrancar leyendo un texto que tiene que ver con Francisco de Miranda y que dice lo siguiente Tres siglos hace que los españoles se apoderaron por fuerza de este continente Los horrores que cometieron en su conquista son conocidos de todo el mundo más la tiranía que han ejercido después y que continúan ejerciendo hasta hoy no es conocida ni sentida sino de nosotros nuestros derechos como nativos de América o como descendientes de los conquistadores como indios o como españoles han sido violados de mil maneras con una tierra fertilísima, con metales de toda especie con todas las producciones del mundo somos miserables porque el monstruo de la tiranía nos impide el aprovechar estas riquezas el gobierno español no quiere que seamos ricos ni que comuniquemos con las demás naciones porque no conozcamos el peso de su tiranía esta no puede ejercerse sino sobre gentes ignorantes y miserables pero tres siglos de opresión son una lección sobrado larga para enseñarnos a conocer nuestros derechos rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver el mundo en que no somos tan degradados como la España piensa sigamos las huellas de nuestros hermanos, los americanos del norte estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso y obtendremos así los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente esto lo dice Francisco de Miranda en 1801 a sus compatriotas venezolanos esta proclama escrita por Francisco de Miranda dirigida como decíamos a sus coterráneos fue una de las proclamas más importantes que también tenían en la búsqueda del efecto sentar las bases del rompimiento de esos lazos tiránicos que unían a esta parte del mundo con una España que se venía en ruina fíjense que visionario también porque estamos hablando de 1801 poquitos años después de lo que había sido la revolución de los Estados Unidos y yo alguna vez les nombraba a Miranda este venezolano que había participado viendo el proceso incluso de lo que había sido la revolución francesa y participando por caso en la revolución de los Estados Unidos y que se había entrevistado con Washington del cual Washington va a decir este hombre tiene la llama de la libertad que le arde en el pecho y Miranda va a pedir por supuesto ayuda a los Estados Unidos para poder llevar adelante y liderar la emancipación de España cosa que si bien en un primer momento Estados Unidos al igual que Inglaterra que Miranda lo que tiene de particular es que va a negociar con todos le dicen que sí después las charlas estas los tratos por debajo de la mesa quedan cajoneados y Miranda nunca obtiene una respuesta satisfactoria como para poder llevar adelante una revolución con apoyo de estas dos grandes fuerzas en definitiva lo que Miranda está dando a entender es lo que le pasa de alguna manera a Tupac Amaru mucho tiempo atrás entonces son años de opresión en los cuales esas reformas borbónicas de las que había hablado justamente en la clase anterior pronunciaron un movimiento de tensión de fuerzas entre la corona española que imponía una nueva manera de ver el mundo desde este despotismo ilustrado y en este caso particular el de los criollos los campesinos es una tensión que baja de manera vertical entonces cuando nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que es la revolución de mayo de lo que puede ser la revolución en Haití en 1804 tres años después de esta proclama de Miranda no nos queda otra que remontarnos a ese a ese pasado y a esas reformas borbónicas a esa generación de tensión para darnos cuenta de cómo surge ese movimiento desde abajo que va a reprender a la corona española estamos hablando de reformas borbónicas que se dan en el marco mediante el cual las presiones fiscales sobre todo operan para que muchos terminen pensando en una posible independencia en 1781 es Tupac Amaru pero en lo posterior grandes líderes como Miranda van a proponer independencias de acuerdo a lo que va sucediendo en los cambios geopolíticos que nombraba recién por ejemplo el ingreso de las fuerzas napoleónicas a España el secuestro de sus reyes no están los reyes no está el rey en España ¿quién nos gobierna? si el poder del rey emanaba poder para el virrey porque era la representación directa del rey pero si el rey no está el virrey no tiene poder pareciera ser una cuenta de matemática una ecuación entonces parecía que todas las condiciones estaban dadas para que en América se empiecen a generar sendas revoluciones que conllevaran a futuras independencias y ahí van a aparecer los revolucionarios de mayo no sin antes hacer mención a una cuestión la debilidad mostrada por España luego de trafalgar sobre todo en la cual Francia también se debilita esa debilidad va a hacer que se genere una especie de benévola negligencia que esto yo ya lo había explicado es prestarle atención a otra cosa y olvidarse de las colonias pensando que todo está organizado y bien entonces de esa manera se genera este movimiento revolucionario como un constructo general de lo que es América que viene a proponer una fuerza de choque contra la corona española una fuerza de choque que en realidad no es tan directa primero tienen que pasar las invasiones inglesas un periodo de 1806 a 1808 me gusta decir a mi porque lo marco en proceso en el cual ahí de verdad se sientan las bases del orgullo nacional y que vamos a hablar bastante las bases del orgullo nacional porque el pueblo reacciona ante las invasiones de una Inglaterra que veía una España debilitada entonces dice bueno es el momento de aprovechar esto está cambiando el mundo está cambiando es momento de aprovechar e invadir las colonias españolas que quien las tenga iba a obtener todas esas riquezas de las que hablaba Miranda recién entonces parecía ser sencillísimo que Inglaterra pudiera invadir Buenos Aires entrar por el puerto de Buenos Aires y tomarse de las colonias no pensaban que se iban a encontrar con la reacción de un pueblo que si bien en una primera medida la clase gobernante recibe muy gratamente a los españoles en lo posterior y liderados por unas milicias al mando de Liniers van a responder a los ingleses y los van a terminar echando entonces vamos a estar hablando de un movimiento de personas del común junto a personas de la clase de élite entre las cuales vamos a tener nombres como Pueyrredón y Belgrano Belgrano que en 1794 se va a transformar en uno de los más eximios hombres sobre la tierra y por el cual estamos conmemorando 250 años de su nacimiento en el año de Belgrano justamente Belgrano que había participado del consulado de comercio que era abogado que había estudiado en España un hijo de España que peleaba hasta ese momento para defender estas tierras va a ser uno de los grandes hombres que propongan una revolución que como yo decía antes esa revolución no va a ser una revolución directa digamos que todo esto marca un proceso de tiempo de revolución que yo lo inicio en 1806 con la reacción del pueblo ante la llegada de los ingleses que pelearon como podían y con lo que tenían liderados de vuelta insisto por Liniers y que entonces ese pueblo va a marcar también el rumbo de la futura revolución no quieren más los lazos tiránicos no quieren más los lazos de un poder débil se entienden se empiezan a entender entonces sobre todo esta casta de patriotas como una posible forma de construir una futura nación sin España de por medio pero lo primero que van a hacer entre otras cosas es firmar en esa famosa revolución el nombre de Fernando VII pero después vamos a analizar un poquito por qué entonces para que tengan un poco el marco contextual de lo que veníamos diciendo recién hablamos de la proclama de Francisco de Miranda que resume un poco todo lo que yo dije después que intenta que compatriotas suyos como coterráneos de otros lados empiecen a pensar en la independencia de esos lazos que como yo bien decía antes eran tiránicos dentro del despotismo que hablábamos recién y entonces se promueve en América ante la debilidad española y la falta de defensa porque los ingleses parecieran entrar panchos por su casa se promueve esta tensión en donde se pide por la separación de la corona española ni que hablar cuando se enteran que el rey de España había caído ante Napoleón y ellos no querían otra potencia dominante ellos querían pensar la libertad que la libertad no querían que la libertad sea en donde se enteran que la libertad sea la libertad